Los besos que tú me viste, calaron muy amplio en mí Y cuando viene de entonces, he podido ser mal Niño, quiero ver para mi corazón, me traigo a ti Los días son como años, la pena se me matió Te vas tus días llorando, dejé de perder tu amor Vuelve como ayer, que sin tu querer no tengo un tío El que a mí me ha volvido, para ti, para ti Y te acepte a mí sufrir Si me das lo que me hagas, otra vez en el país Reflexiona yo, por favor, solo junto a ti Cuando estabas a mi vara, la vida era el sol Ahora sin tu cariño, que negro veo todo Vuelve como ayer, que sin tu querer no tengo un tío El que a mí me ha conquistado Mi costa hacia mí sufrir Si me das lo que me ha dado Otra vez estar feliz Reflexiona yo, por favor, solo pienso en ti Reflexiona yo, por favor, solo pienso en ti Gracias por ver el video Gracias.